Hoy por fin me decidí y voy a buscarte ¿Qué caso tiene estar lejos de ti? Ya no puedo estar así, no voy a engañarme Luché por olvidar y fue peor Ya no, no puedo estar sin ti, yo no soy nada, nada sin tu amor Ya no, no quiero estar así, extraño tanto, tanto Calor, ya no, no puedo estar sin ti, sin ti No me importa lo que digan, voy a buscarte No vuelvo a cometer el mismo error Ya no puedo estar sin ti, no voy a engañarme Luché por olvidar y fue peor Ya no, no puedo estar sin ti, yo no soy nada, nada sin tu amor Ya no, no quiero estar así, extraño tanto, tanto tu calor Ya no, no puedo estar sin ti, yo no soy nada, nada sin tu amor Ya no, no quiero estar así, extraño tanto, tanto tu calor Ya no, no puedo estar sin ti, yo no soy nada, nada sin tu amor Ya no, no quiero estar así, extraño tanto, tanto tu calor Ya no, no puedo estar sin ti, yo no soy nada, nada sin tu amor Ya no, no quiero estar así, extraño tanto, tanto tu calor Gracias.